que la participación sea fundamentada, que ahí se comenten, ¿ya? Porque es importante la participación de ustedes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a trabajar el día de hoy la historia, ¿ya? Les pregunto a ustedes, yo sé que ustedes saben, ¿qué es para ustedes la historia? ¿Hechos históricos que marcaron el tiempo en Guatemala, por ejemplo, en este caso? Hechos históricos. ¿Lo del pasado para entender el presente? Estudia el pasado para comprender el presente. Hechos históricos que afectaron al país, ¿qué más? A ver. ¿Un historial? Sí, pero ¿qué es un historial? En este caso, ¿serían acontecimientos pasados? Sucesos que moldearon la historia del país de Guatemala, por ejemplo, la Constitución, la Revolución, todos ellos conforman parte del historial, ¿no? Son acontecimientos, esos son hechos históricos, ¿ya? Son que están ahí y que impactaron, de una u otra manera impactaron, y que cuyas consecuencias están ahí, ¿ya? Son acontecimientos relevantes. ¿Y ustedes creen que la historia sirve para algo? Sí, para comprender la realidad de un país. Para marcar un antes y un después, para ver qué tanto se ha avanzado, o qué tanto nos mantenemos estancados. Para analizar ese pasado de una manera crítica, y cómo nos permite hacer comparaciones, nos permite formarnos ideas, nos permite cuestionar por qué las situaciones, ¿ya? Entonces, siempre, siempre, la materia prima de la historia es el pasado. Pero no ese pasado por el pasado mismo, sino que ese pasado analizado, explicado, para que nos dé esas herramientas, ¿no? Entonces, para analizar la historia, pues bueno, se origina la historia desde la Grecia clásica, esa Grecia en donde se analizaba y se comprendía, esa Grecia mítica en donde se daba esa interacción entre dioses y humanos, ¿ya? Entonces, esa es una cuestión, ¿no? Pero la cuestión de la historia ya como ciencia en sí, pues es a partir del siglo XVIII, ¿no? A partir del siglo XVIII en que comienza a hablarse de la historia ya como una ciencia. Es una ciencia porque tiene metodología, tiene su manera de analizar, tiene sus instrumentos también, ¿ya? Entonces, la historia es, por eso es una ciencia, pero para llegar a ser una ciencia tuvo que hacer todo un recorrido, como todas las ciencias que tenemos ahora, ¿no? Tiene que comprobar, tiene que presentar evidencia de lo que dice, tiene que brindar respuestas, tiene que generar nuevos conocimientos para que sea aceptada como tal, como una ciencia, ¿ya? Como una ciencia social, porque si es una ciencia social, es una ciencia que habla de acontecimientos humanos, ¿ya? Acontecimientos de el hombre, de los humanos, ¿ya? Entonces, antes, hasta hace algunos años era el hombre en el tiempo, ¿no? Entonces, ahí es el humano en el tiempo porque no solamente es el hombre, sino para ser un poco más, para ser lo más inclusivo, ¿no? Entonces, pues, ahí tenemos la historia, entonces nos brinda respuestas. Entonces, hablamos, la musa de la historia desde la mitología griega es Clio, ¿ya? Clio era la hija de Zeus con una humana, ¿ya? Entonces, era muy inquieta, ¿ya? De las que habitaba en el Parnaso, ¿ya? Entonces, tanto de la historia como también de las artes, ¿ya? Entonces, para un poco ya en la, un poco acercándonos a la Grecia clásica. Pero ya en cuestiones ya más puntuales. La historia, uno de los, para el mundo occidental, porque hay parte que también desconocemos del mundo árabe, como conciben ellos la historia. Hay algunos acercamientos, pero no me atrevo a meterme tanto. Entonces, lo que hemos estudiado es un poco esto. Tenemos a Heródoto, Heródoto, que es ese filósofo, y aparte filósofo, también un guerrero griego, ¿ya? En esa Grecia clásica, que participa en la guerra del, en una de las guerras que tenía Grecia y Atenas, ¿ya? Entonces, Heródoto, por primera vez se dio en la necesidad, según él, en escribir los acontecimientos de los cuales él había sido testigo. Y entonces, es en las guerras de, eh, el peloponeso. Entonces, él habla de que, de que es necesario dejar evidencia de lo que sucedió, de los acontecimientos que se registraron. Entonces, ya se dio a la tarea de escribir, ¿ya? Entonces, él, a él, por eso se le conoce, se le considera como el padre de la historia, ¿ya? Algunos, para algunos, ¿no? Entonces, porque él se dio a la tarea de decir, bueno, yo observé esto, ¿ya? Pero fue Tucídides, uno de los seguidores de Heródoto, que establece de que aparte de dejar evidencia de los acontecimientos, de lo que ellos habían sido objeto, que ellos habían testificado, había que también establecer una manera, había que organizar esos acontecimientos. Y él hablaba de acontecimientos que estaban impactando a la sociedad griega del momento. Entonces, él es el considerado que establece por primera vez una, unos principios, ¿no? No tal, no como lo vemos ahora, ni como trabajamos los historiadores, ¿no? Pero sienta esa base, ¿ya? Entonces, tenemos en la Grecia clásica a Heródoto y a Tucídides, ¿ya? Y esto se traslada posteriormente a Roma. Y es en Roma en donde nace la ciencia también que ustedes estudian, que es el derecho occidental, ¿ya? Y ¿por qué creen ustedes que ahorita en este semestre van a llevar derecho romano, ya? Entonces, todo va relacionado. Miren, jóvenes, el conocimiento científico es un conocimiento que no tenemos que verlo de una manera aislada, ¿ya? Todas las ciencias, todo ese pensum de estudios que ustedes están llevando se relaciona uno con el otro, ¿ya? No se da de una manera aislada. Entonces, es lo que tenemos que ir tratando de hacer, de entendernos, ¿no? Porque ustedes van a ser abogados y un abogado no puede litigar sin conocer su contexto, sin conocer a esa Guatemala tan diversa en la cual tiene que trabajar, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de conocer nuestro entorno, ¿ya? Y cuál es nuestro entorno, es la Guatemala que tenemos hoy en día. Y es muy distinta a la Guatemala urbana a la Guatemala rural, ¿ya? Entonces, tenemos bastantes situaciones, ¿no? Entonces, tenemos a un dramaturgo francés que vivió a principios del siglo XX y él hablaba de quiénes eran los protagonistas de la historia. Porque siempre él habla y se cuestiona por qué en los libros de historia encontramos los nombres, porque creo que ustedes dicen, y no sé cómo veían ustedes la historia que estudiaron en el nivel medio, en el bachillerato, o si no llevaron ningún curso de ciencias sociales o de estudios sociales, en mis tiempos se llamaba de esa manera, ¿ya? Que únicamente se preocupaban de las fechas y de los nombres de personas importantes. O díganme si no les sucedía esto. ¿Y por qué no les gustaba el curso de historia? O el curso de ciencias sociales. Porque dicen, no, hombre, si ahí hay tanta situación, hay tantas cosas, entonces no. Bueno, entonces, Bernal Rech, se cuestionaba eso. ¿Por qué será que los grandes hombres, los reyes, las reinas, fueron los que hicieron en sí todas las situaciones, no? O para ir muy, no muy lejos. ¿Quién construyó el Palacio Nacional, les pregunto? ¿Jorge Ubico con mano de obra de los que estaban encarcelados? Jorge Ubico. Se construyó en el periodo de Jorge Ubico. Y usted dijo algo importante. De que se utilizó mano de obra de personas que algunos fueron obligados a trabajar ahí, por medio de todo un sistema legal opresivo. Y otros que sí se les pagaba. Entonces, no fue Jorge Ubico. Ubico manda que se construya. Pero ¿dónde están las historias de vida de todas esas personas que participaron ahí? Ahí hubieron arquitectos, hubieron albañiles, hubieron algunos presos. Entonces, eso es lo que se cuestiona, lo que se cuestiona acá, Bernardo Brecht, la muralla china, Roma, Grecia, ya? Entonces, ¿quiénes son esas personas? Entonces, por eso la historia trata de, no solamente de la vida de esos grandes hombres, de esos reyes y reinas, sino que del humano en sí, ya? Entonces, eso es lo que vamos a tratar. Esta se llama, es un poema que este dramaturgo publica allá por 1930, y que se llama Preguntas de un obrero que lee. Entonces, también me fui a buscar situaciones, autores de derecho, de historiadores del derecho, porque en México, Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, hay especialidades de historiadores del derecho, ya? Abogados que se dedican, para no ir muy lejos, en Costa Rica, escuché hace poco unas conferencias de abogados que están haciendo historia del derecho, pero ellos son historiadores del derecho, ya? Entonces, me fui a, ¿cómo se llama? Bartolomé Clavero, nos ofrece esta, en la inauguración de una clase, donde dice, la historia nos introduce, nos conducirá al presente y nos mostrará el futuro. Tengamos paciencia, decía Bartolomé Clavero, allá por 1994, en la Universidad Autónoma de México, ya? Entonces, el curso que era, curso de Derecho Indígena y Cultura Constitucional, y él es un historiador del derecho, es un historiador del derecho de México, ya? Entonces, para ir tratando de contestar, de responder esta pregunta, ya? Vamos a ir, ya al final, les propongo que al final del curso, vamos a respondernos la pregunta, ¿para qué sirve la historia? Aquí vamos a tratar de respondernos en alguna medida, ¿qué es la historia? Entonces, nos vamos acá, a este dibujo de Leonardo da Vinci, allá por 1490 y algo, nos proponía esta cuestión de ubicar al hombre en el tiempo, ¿no? Entonces, el humano con todas sus potencialidades, saliendo de ese periodo de la Edad Media, ya? En donde comienza ya a retomarse ese conocimiento clásico que había pasado a ser enclaustrado, ya? Y aquí, a tratar de cuestionar ese mundo, ya? Ese mundo providencialista que existió en la Edad Media, ya? Entonces, se comienza a cuestionar. Entonces, me gusta esto para poder ilustrar. Entonces, tenemos posibles definiciones, ya? Posibles definiciones. Esto no les digo que sea lo último que se diga. Entonces, me fui a analizar a uno de los historiadores que se llama, ¿cómo se llama? Mar Bloch, que habla de que la historia se dedica a analizar, a estudiar los acontecimientos del pasado, ya? Esos acontecimientos del pasado, como ustedes mismos decían al inicio de la clase, no cualquier acontecimiento, son hechos históricos que impactaron, que tuvieron una, que afectaron de una o de otra manera las situaciones, ya? A la sociedad. Tuvieron sus efectos en la sociedad, ya? Y que en alguna medida, hasta hoy en día, todavía se arrastra, ya? ¿Qué acontecimientos dirían ustedes? Entonces, digamos, de la historia de Guatemala, ¿qué podemos? La revolución. La revolución. El conflicto armado eterno. Los acuerdos de paz. Otro, vámonos hasta allá. La extradición. La extradición de Jacobo Árbens Guzmán por Estados Unidos. El derrocamiento. El exilio. La independencia. El proceso de independencia. Si les pregunto a ustedes. La conquista. La conquista. Y si les digo a ustedes, ¿qué de lo maya tienen ustedes en su mesa hasta hoy en día? El maíz. El maíz. La tortilla. El maíz. El proceso de nishtamanización. Toda la cuestión de las tortillas. ¿Qué más? Su arquitectura. Arquitectura maya. Pero vamos a la comida. ¿Les gustan los chocolates? Su dinero. El cacao. El cacao. Las matemáticas. La matemática. ¿Ya? Entonces vemos... El amaranto. Muy bien. Entonces vemos jóvenes, el chile, los frijoles, la calabaza. A eso se le conoce como la tríada mesoamericana. El trueque. En algunas comunidades se practica. Y para no ir muy lejos, el derecho indígena a jóvenes. Miren ustedes los 48 cantones de Tóton y Capán. La alcandía indígena de Sololá. Y estamos hablando de una Guatemala pequeña. Con muchas contradicciones. ¿Ya? Entonces están esos acontecimientos del pasado que tienen sus repercusiones acá. O sea, solo es de ir interconectando. Eso nos decía Bloco. Desde ese... Desde las migraciones. ¿Ya? Y cómo se pobló este continente. ¿Ya? Entonces... Hasta... Cómo vivimos hoy. Entonces, la historia es una ciencia. ¿Y por qué es una ciencia? Es una ciencia porque aporta pruebas de lo que dice. Aporta evidencias. ¿Ya? Por eso es una ciencia. Porque si no, estamos hablando de mero discurso. Y muchas veces podemos estar o no de acuerdo con lo que se dice. Pero es la historia y es la ciencia. Y no podemos manipularla. ¿Ya? No podemos... O sea, de que se puede, se puede. Pero no se debe. Porque está nuestro nombre, nuestro prestigio y está... Hay muchas situaciones. ¿No? Tiene... Tiene metodología. Sí, tiene metodología. ¿Ya? Tiene su forma de trabajar. Está la historiografía. Se sirve del pasado buscando las evidencias en archivos, en hemerotecas, en cuestiones de audio. ¿Ya? Hay muchas fuentes para buscar la historia. Parte de teorías. Sí, hay muchas teorías. ¿Ya? Y recordémonos que las teorías nos aportan posibles respuestas de las dudas que tengamos. Y hay distintas teorías. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que analizarlas y decir, ah, yo me voy por este enfoque teórico, porque este enfoque teórico es el que más se adapta a mi... ¿Cómo se llama? A mi estudio y lo voy a utilizar por esto, por esto y por eso. ¿Realiza investigación? Sí, realiza investigación. ¿Ya? Y hay resultados que se tienen que poner a discusión, que dentro de otros hay diferentes encuentros en donde se pone a discusión. Pero digo, en una discusión académica, en una discusión científica, no es una cuestión que vamos a hacer por el hígado y muchas veces a atacar sin fundamento. No. ¿Ya? Estamos en un mundo académico y ustedes están en la universidad aprendiendo ciencia. ¿Ya? Y como les digo, miren, jóvenes, acá en el curso de historia yo les solicito algo muy importante a ustedes. Mucho respeto. Les solicito también que abramos nuestro pensamiento, que abramos y que busquemos esas preguntas. Contrastemos esos conocimientos. Porque ustedes dicen, no, hombre, esta me está dando generalmente qué es lo que decimos. ¿Eso no está hablando qué? ¿Cómo es lo que cuando se dicen cosas que no son y solo se damos así? La saca. La saca. No. Aquí no es cuestión de casa. Ahí tenemos alguna. ¿Ustedes mismos están dando las respuestas? No. Vamos a tratar de contrastar. Hay gente, por ejemplo, que ha vivido, por ejemplo, si decimos, ah, la revolución del 44, hay gente que todavía está viva y que nos puede decir, sí, esto pasó por esto y por esto. ¿Por qué? Porque ellos lo vivieron. O qué le preguntamos nosotros a nuestros abuelos. ¿Será que hablamos con nuestros abuelos? Ellos tienen mucho que decir. ¿Ya? Entonces, se presentan esos resultados y se entra a debate. ¿Ya? Y el conocimiento se tiene que compartir. ¿Ya? No solamente para que se quede engavetado, para que esté en una biblioteca. No. El conocimiento, en la medida en que se discute, en la medida en que se presenta, se socializa, tiene su objetivo, tiene su cobra vida. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se somete al debate. ¿Ya? Entonces, eso es hacer ciencia. Estamos en la universidad y la universidad lo que se encarga es de hacer ciencia. ¿Ya? Eso es fundamental. Entonces, toda la parte de la metodología, del conjunto de técnicas, la documentación escrita, toda la cuestión de la formulación de teorías, forma parte de lo que se denomina historiografía. ¿Ya? Es todo lo que ha trabajado un historiador, ¿ya? Que da como producto, que en donde deja plasmado sus conocimientos, deja plasmada qué es lo que, sus propuestas, ¿no? Sus investigaciones. Entonces, a eso se le conoce todo ese conjunto de historiografía, las cuestiones cómo reflexiona, ¿ya? Cómo hace la metodología que utiliza. Entonces, este es el método historiográfico. Entonces, ustedes ya me dieron ejemplos de acontecimientos históricos a nivel nacional. Entonces, si vemos esto, ¿qué estamos viendo? ¿Será que este es un hecho histórico o no es un hecho histórico? Solo veamos primero la imagen. ¿De qué nos está hablando? El holocausto. El holocausto fue la consecuencia del... De... 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 De la guerra imperial, y estamos viendo al nazismo. Correcto. Entonces, es un acontecimiento histórico, porque fue una guerra que involucró, aunque se llevó a cabo en Europa, hubo manifestaciones de esa guerra acá, y entonces hablamos de la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que Guatemala le declaró la guerra a Alemania. Ustedes saben que Guatemala le declaró la guerra a Alemania, para congraciarse con Estados Unidos. Y va a mandar su ejército de pirañas sholkas, sus bombas nucleares de pirañas sholkas, hacia Europa. Pero veamos, aunque nos parezca irónico, de una u otra manera, hubo conexión. Se expropiaron los bienes que tenían los alemanes en Guatemala y fueron expulsados. Y muchos de estos que fueron expulsados fueron a dar a unos campos de concentración de alemanes que estaban en Estados Unidos. Y de ese holocausto nadie habla. Y no justifico la cuestión alemana, en ningún momento. Pero la historia es la historia y es un poco, hay cosas que han sido muy, como muy escondidas, ¿no? Entonces, los historiadores denominan hecho histórico, ¿ya? A un acontecimiento que impacta. Que impacta en un tiempo y en un espacio, ¿ya? Y que cuyas consecuencias se pueden ver a largo plazo, ¿ya? Porque si vemos esa cuestión de la Segunda Guerra Mundial en Guatemala, por ejemplo, la Revolución de 1944 se dio un poquito entre ese periodo de guerra, ¿ya? Y entonces, por eso, en el primer periodo de Juan José Arevalo, Estados Unidos no mucho se mete en Guatemala. Pero bajo el periodo de Jacobo Árbenz, ya la situación se agudiza, ¿ya? Entonces, ese periodo tuvo mucho que ver acá. Entonces, ya tenemos claro que es un hecho histórico, impacta a una sociedad en un tiempo y un espacio. Tenemos otro acontecimiento. Esta es la caída del muro de Berlín en 1989. Que esa cuestión de la Guerra Fría, ¿ya? Que fue una guerra no declarada, fue una guerra táctica, fue una guerra de puro espionaje entre Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Entonces, y que Guatemala entra dentro de este, en esta situación, como uno de los primeros experimentos que hace en Guatemala, Estados Unidos, de intervenir en estos países, ¿ya? Principalmente en los países que están, que son parte de su patio trasero, ¿no? La Guerra de Vietnam, que también fue otro acontecimiento histórico. Y entonces, ¿qué características tiene un hecho histórico? Son relevantes, ¿ya? Impactan a la sociedad. Y sobre todo el trasfondo que se esconde detrás de ellos. Exactamente, ¿ya? ¿Qué hay detrás? Y eso lo vamos a saber siempre y cuando tengamos esos signos de interrogación abiertos. Esos son fundamentales, ¿ya? Esos signos de interrogación que tenemos que estar, tenemos que estar cuestionando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes tienen que tener el síndrome del niño de 7 años, ¿ya? De 6, 5, 6, 7 años. De aquel que está preguntando por qué, por qué, por qué, ¿ya? Entonces, tiene cambios, ¿ya? Hay cambios de orden, hay rupturas, ¿ya? Y entonces, para poder comprenderlos de una manera más fuerte, pues ya están un poquito alejados del tiempo en que sucedieron. Porque ya hay más elementos con el que se puede analizar. Y principalmente, sus protagonistas son humanos, ¿sí? Son gente como nosotros, que estuvieron en ese tiempo y en ese espacio. Y la situación, los, el tiempo, el historiador, no lo vemos de una manera lineal como el tiempo normal. O sea, como el tiempo nuestro. Nosotros lo vemos de una manera espiral. Y ya les voy a explicar por qué. Entonces, tenemos diferentes protestas en pleno contexto de pandemia, ¿ya? Distintas situaciones que han, que han estado sucediendo. Tenemos acontecimientos de ese proceso histórico, ¿ya? De esos hechos históricos. Aquí tenemos el mal llamado proceso de descubrimiento y conquista de Guatemala. Cómo sucedió, qué causas lo originaron y cómo nos impacta hasta la actualidad. Entonces, esos acontecimientos en su tiempo y espacio, ¿ya? Entonces, las preguntas que generalmente se deben hacer. ¿De dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Ya? ¿Con qué? ¿Para qué? Son las preguntas que siempre, siempre tenemos que tener muy presentes. ¿Qué cuestionar? Porque la medida en que encontramos respuestas, vamos teniendo más preguntas. Y por eso es ciencia. Porque sabemos que la ciencia todos los días se construye. ¿Ya? Está en constante cambio. ¿Ya? Entonces, lo que hoy se dice, se puede decir, ah, eso era hasta el año 2021. Pero estamos en el 2030 y esto cambió. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se fueron haciendo nuevos hallazgos. ¿Ya? ¿Ya? En base a ese pasado, vamos analizando esas experiencias que se dieron. ¿Ya? ¿Por qué se actuó como se actuó y no se actuó de otra manera? ¿Ya? Y si en alguna medida puede construir a un hilo identitario, ¿ya? Porque nuestra identidad no está plasmada en el fútbol, por ejemplo, o en la marimba, por ejemplo. Sino, ¿cuáles son esas cuestiones de esos hilos que nos hacen ser guatemaltecos? ¿Ya? ¿Qué? Y entonces, analizar, comparar nuestro contexto con otros países. Y que nuestro contexto no está aislado del contexto internacional, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuáles son los impactos que tiene ese contexto internacional en lo de hoy? ¿Ya? Utilizar una metodología. Como les decía, no podemos ver las situaciones aisladas. Sino que tenemos que tener en cuenta de que hay diversas, se van conectando con las otras ciencias, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a ir entendiéndolos en su justa dimensión, ¿ya? Los acontecimientos. Entonces, esto es fundamental. Entonces, para eso es el conocimiento interdisciplinario. Entonces, necesitamos de muchas lecturas. Para saber, nos sirve también, para saber quiénes somos como individuos, como personas. Y también, algo fundamental, para tener un criterio propio, para tener un criterio analítico, para formarnos nuestros propios criterios. No solamente criticar, como les decía, criticar por criticar. No, ese no es el sentido de la historia, ¿ya? Si vamos a hablar, vamos a fundamentar nuestras opiniones, vamos a tener criterio, vamos a decidir, vamos a hacer. Porque, ¿qué es lo que generalmente estamos diciendo? Para no ir muy lejos. Veamos. En el año 2015, se creyó, muchos de ustedes estaban estudiando en la educación media. Bueno, hay otros que ya han hecho su segunda carrera, otros que ya habían estudiado antes y se fueron y regresaron a estudiar, etcétera, etcétera. Entonces, en el 2015, las protestas, ¿no? Que habían de que sí, que se podía cambiar. Desde 2015 para acá. ¿Qué pueden decir ustedes? ¿Cambió mucho eso? ¿Cómo estamos hoy? Sigue lo mismo. Peor. Igual. Más agudizado. Saqueado. Hay un saqueo. Bueno, el año pasado, para estas alturas, estaban otorgando diversos préstamos y eran 30 mil millardos. Ojo. Endeudaron a nuestras generaciones. O sea, los hijos de ustedes, los hijos de sus hijos y sus bisnietos ya están endeudados. Renovaron la deuda que se estaba solventando poco a poco. Bueno, y ahorita se reclama el dinero de las vacunas. Pero no es solamente eso. Son más. Y veamos cómo están utilizando el cuerpo legal para atar de manos a este Estado. O sea, lo poco que se tenía de esa institucionalidad. Hoy, ¿cómo está? Vean ustedes las cortes. Vean ustedes el organismo legislativo. No vayamos muy lejos. Entonces, si analizamos por qué está, cómo está esa situación, y pinta para peor. Si no veamos ahí a Neto Branco. Y póngale mucho ojo. Póngale mucho ojo a eso. Que no vaya a ser muy extraño que se lance como candidato a la presidencia. Y el populismo está muy de moda. Entonces, mucho cuidado. Por eso es fundamental tener memoria. ¿Y quiénes están detrás de esta gente? Ellos son la cara pública. Pero ¿quiénes están por detrás? Entonces, analizando bien, conociendo más, vamos a estar, vamos a actualizarnos, vamos a poder cuestionar. Y entre más cuestionamos, más vamos a conocer. Entonces, se ofrece una periodización de la historia. Esa es la periodización clásica. Entonces, que va desde el periodo de la prehistoria. Desde esos primeros humanos, habitantes de las cavernas, la cuestión evolucionista. Esas primeras huellas que dejaron. Eso es prehistoria, ¿no? De la cuestión del periodo de hominización. Hasta el desarrollo de la escritura. Esas evidencias que dejaron en las cuevas, en donde están las pinturas rupestres. Entonces, son las huellas. Y tenemos el paleolítico, el tiempo antiguo, el neolítico, la utilización del paleolítico, la piedra hulida y luego la piedra tallada. Ya, el uso de la agricultura. Cuando las sociedades, esos pequeños grupos que andan de un lado a otro, ¿cómo se les denomina? A ver. Los que andan de un lado a otro. Los nómadas. Nómadas, sí. Los grupos nómadas. Y lo que los hace sedentarios es una actividad fundamental, que fue la agricultura. Porque ya fue necesario cuidar las cosechas. Ya las condiciones climáticas fueron más benévolas. Entonces, se dio ese avance un poco de el, ¿cómo se llama? De las condiciones de vida, aumento de la población, ¿no? Entonces, vamos ahí viendo. Entonces, la fundición de los metales, el uso de herramientas. Ya, entonces. Y tenemos ya cuando está la historia escrita, ¿ya? Entonces, en donde ya se le denomina historia, esa edad antigua, la edad media, ¿ya? En donde ese conocimiento, el conocimiento clásico pasa a ser enclaustrado, con la caída del Imperio Romano de Oriente, o sea, Turquía, Constantinopla, ¿ya? Y que esto da como resultado el mal llamado descubrimiento de América con la cuestión de la edad moderna. Y vemos cómo se inserta América en ese contexto, ¿no? Y la edad contemporánea, que va de 1789 de la Revolución Francesa a la actualidad. Y, por supuesto, hay diversas subdivisiones, sí, eso no se los voy a discutir, pero estas son más o menos las que se proponen para este curso. Entonces, la historia como el derecho, ¿ya? Ustedes ven las fuentes del derecho en la investigación jurídica, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de las que se nutre el derecho? Las fuentes sabemos que son todas esas, esos espacios, esas huellas que se han dejado en donde se puede fundamentar el conocimiento, el conocimiento a donde podemos recurrir para fundamentar nuestros hallazgos, ¿ya? Entonces, esas huellas están, ¿ya? Pueden que desaparezcan y puede que no. Bueno, las fuentes se le tiene que preguntar, ¿ya? Se le tiene que hacer las preguntas, porque no vamos a, tenemos que inferir en esas fuentes, porque generalmente la fuente no va a querer decir lo que nosotros exactamente queremos, ¿ya? Nosotros tenemos que plantearnos, por eso está la metodología que debemos utilizar. Y entonces, tenemos que contrastar esas fuentes, porque si nos basamos en una sola, podemos caer en situaciones que no son necesariamente con certeza, ¿no? Entonces, se le hace la denominada crítica de fuentes. ¿Qué dice una fuente oral? ¿Qué dice una fuente escrita? ¿Y qué es lo que nosotros analizamos? ¿Qué podemos inferir de eso, ya? Entonces, estamos construyendo conocimiento. Entonces, las fuentes de la historia son diversas. Aquí, más o menos, les propongo algunas escritas, ¿ya? No tenemos documentos. Y generalmente esas fuentes no se generaron para decir, ay, bueno, allá por el año 2021, los estudiantes de la sección M de Derecho querían saber tal y tal acontecimiento, y por eso lo vamos a escribir. No, jóvenes, esas fuentes, pues, sirvieron en un momento para una cosa. Y a nosotros, hoy que nos estamos planteando preguntas, vamos a ir a preguntarles a esas fuentes que se generaron en determinado tiempo. Por ejemplo, no sé si ustedes han ido, si queremos ver periódicos viejos, ¿a dónde nos vamos? O periódicos antiguos. ¿A qué lugar nos vamos? ¿Quiénes conocen ya la hemeroteca? Yo la conozco. ¿Ha consultado periódicos? Sí, he consultado. ¿Qué fue lo que fue a buscar? Si nos puede compartir. Sí, la historia del periodismo. Ah. ¿Usted ya estudió ciencias de la comunicación? Sí, yo tengo la licenciatura y mi carrera técnica es periodismo. Ah, ya bien, ya vieron. Entonces, aquí ya tenemos a una persona que nos puede decir más. Entonces, vemos, esos periódicos nos dicen cierta información y nosotros tenemos que preguntarle a esos periódicos. Por ejemplo, para no ir muy lejos, algo que se hacía en mis tiempos, ahora creo que ya no se hace. Bueno, ahora menos con la pandemia. Era, nos decían, pues bueno, jovencitos, se me van a la hemeroteca, van a ir a buscar qué estaba pasando el día en que ustedes nacieron. Un ejercicio que nos pusieron en segundo básico. Y ahí iban los patojos a la hemeroteca a buscar qué había pasado en la fecha de su cumpleaños ahí. Entonces, y es entretenido porque uno dice, ah, la gran, si el, por ejemplo, a mí me llamó la atención que decía, la caja de Confex valía, la caja grandotota, 50 centavos, ¿no? Eran cuestiones que me llamaron la atención, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos llevó? Al costo, al costo de los productos, ya problematizándolo más. Pero podemos ir a ver qué estaba sucediendo, ¿no? O que si tenemos, queremos un dato exacto, pues bueno, vamos a ir a tal y tal fecha, vamos a revisar tal y tal periódico y ahí hay un catálogo que les enseña, ¿no? Esta es una fuente escrita, ¿ya? Como también, por ejemplo, si ustedes quieren saber de alguna escritura pública y el abogado ya es finadito, ¿a dónde nos vamos? ¿Al archivo general de protocolo? ¿Registro de la propiedad? Al archivo de protocolo, al registro de la propiedad, si es una escritura de terrenos, nos vamos al, ¿cómo se llama? Al registro de la propiedad, general de la propiedad, ¿ya? Pero, perdón, si es un, necesitamos saber de los protocolos de este abogado, nos vamos al archivo general de protocolos, ¿ya? Entonces, vemos que esas fuentes nos sirven, nos dan información, ¿ya? Entonces, hay libros. Hoy, pues, las bibliotecas están cerradas, algunas. Otras ya están dando con cita algún, ¿cómo se llama? La información, pero nosotros vamos a utilizar lo electrónico, porque no, como está la situación ahorita, jóvenes, es mejor prevenir cualquier cosa. Porque el bicho este se está haciendo cada vez más fuerte y no, 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 no nos arriesgamos, ¿ya? Hay iconográficas, por ejemplo, alguna fotografía, alguna pintura, ¿ya? Monumentos, ¿ya? Entonces, tenemos, ah, perdón, las iconográficas, pintura, escultura, arquitectura, esos monumentos que nos dicen, bueno, cómo vivían, cuánto tiempo pudieron haber tardado en construirlo, ¿ya? Porque a veces, si no hay evidencia escrita, pues tenemos ahí las evidencias físicas, ¿ya? Porque si queremos conocer más o menos cómo se desarrolló la época colonial y no tenemos documentos en Guatemala, ¿a dónde se irían ustedes? No tenemos libros, lo único que tenemos es una ciudad. ¿A dónde nos vamos? ¿A los periódicos? ¿A la igualdad? ¿Cómo? ¿A los periódicos? No, no tenemos fuentes escritas, solo tenemos... ¿A la ciudad, licenciado? ¿A la antigua? ¿A qué ciudad? ¿Cuál elegirían ustedes? A los museos. ¿A un museo? Vamos, también, ¿no les gustaría ir a echar una vuelta a la antigua Guatemala? A realizar una investigación. Sí, eso podría ser. Y también, si no, nos vamos al centro de la ciudad de Guatemala, porque la época colonial no se quedó allá en la antigua, sino que se traslada acá. No podemos ir. Para no ir muy lejos, ¿ya? Entonces, tenemos también mapas, videos, fotografías, que son las gráficas. Testimonios, por ejemplo, jóvenes, fíjense que esta semana, bueno, la semana pasada, la Fundación, para no ir muy lejos, para cuestiones de antropología forense, la Fundación de Antropología Forense publicó que si habían personas que tienen familiares desaparecidos entre 1960 y 1996 y quieran identificarlos, ellos tienen un gran banco de datos a donde pueden recurrir. Y entonces, ellos graban testimonios, ¿ya? Porque son, es gente que sufrió la guerra, pero también hay pruebas de ADN, porque han hecho muchas exhumaciones. Entonces, para acotejar en el banco de datos de ADN que ellos tienen, y así han logrado encontrar a varios familiares, para no ir muy lejos. Estoy hablando, más o menos contemporáneo, ¿ya? Para hablar de los restos humanos, los huesos, dientes, cabello. Entonces, ¿qué es lo que le piden a las personas? Un cabello, saliva, algo, ¿ya? Para poder acotejar con esos bancos de datos. Y lamentablemente, Guatemala, uff, hay evidencia de esto a diestra y siniestra, ¿ya? Entonces, esas son las fuentes que dan información a la historia y pueden haber muchas más, ¿no? Según sea el tipo de investigación que esté realizando la persona, así va a encontrar esas evidencias, ¿no? Entonces, ¿quién es el que se encarga de escribir? ¿O quiénes pueden escribir esto? ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues la persona que se prepara para esto es el historiador, ¿ya? Esa persona que se va a encargar según sean los temas, los problemas de investigación que tenga, que quiera desarrollar. Entonces, hace investigación histórica. Entonces, su metodología no es tan distinta que la cuestión del derecho, solo que el abogado va a estudiar leyes, cómo se generan esas leyes y qué es lo que norman esas leyes y cómo se aplica. El historiador va a tratar de comprender no solo las leyes, sino que también a la sociedad en general, ¿ya? Entonces, recopila información, la organiza, ¿ya? La sistematiza y luego ya cuando tiene todas esas evidencias comienza a escribir, tomando en cuenta los acontecimientos históricos, tomando en cuenta el contexto, ¿ya? Entonces, esta información, pues, la, la, ¿cómo se llama? La coteja, ¿ya? Ve qué es lo que dicen las demás ciencias, cómo está la situación y escribe su discurso y posteriormente lo presenta, ¿ya? Entra a debates, por eso es ciencia, ¿no? Entonces, se está escribiendo nuevo conocimiento. Entonces, como les dije, su materia prima es el pasado y muchas veces nuestro pasado es así como la evidencia en papel de Guatemala, pues, la comenzamos a encontrar acá en los archivos, ¿ya? Por ejemplo, en Guatemala está el Archivo General de Centroamérica. Eso no quiere decir que no había habido papel en la época prehispánica. Sí había, lo que sucede es que cuando se dio la, cuando se produce la llegada de los castellanos acá, la mayoría de esos, de esa documentación fue quemada porque era considerada una documentación, como decirles, satánica, ¿no? ¿Por qué? Porque no encajaba con la forma de, con esa concepción del mundo y la vida que traían los españoles. Para los mayas era totalmente distinto. Utilizaban la corteza de los árboles, ¿ya? Utilizaban la corteza del árbol de amate, ¿ya? Entonces, están esos códices que de Guatemala solo sobreviven tres, ¿ya? Y no están precisamente acá. Ni el Popolvú está en Guatemala, ¿ya? Entonces, acá tenemos documentación que está resguardada en el Archivo General de Centroamérica algunos. Entonces, y, por ejemplo, hay registros de propiedad que no están precisamente en el, en el registro de la propiedad, sino están en el Archivo General de Centroamérica. Y tienen vigencia legal. Y comunidades indígenas que tienen sus tierras comunales y que, y que eso, esas sus, sus escrituras, algunas copias están en el Archivo General de Centroamérica, ¿ya? Y así han podido reclamar sus propiedades, ¿ya? Entonces, de esta, no siempre es en el Archivo General de Centroamérica, sino que hay distintos archivos, hay distintas bibliotecas, ¿no? Entonces, pues, bueno, yo lo dejaría ahí el día de hoy. No sé si tienen algún comentario. Licenciada, muchas gracias. Está perfecto. Gracias. Licenciada, muchas gracias. Muy bien. Licenciada, gracias. Licenciada, muchas gracias. Solo tengo una duda, licenciada, disculpe. Dígame. ¿Dónde podemos adquirir el libro? ¿Dónde lo podemos...? Fíjese que está en el, ¿cómo se llama? En el, en la entrada del periférico, en la U, hay una venta de libros, y creo que ahí lo están vendiendo. Y también está con el licenciado Carlos Velázquez, en Ecoediciones, y no estoy mal. ¿Ya? Sí, en Cabal hay un toldo blanco ahí. Ah, ok. Muchas gracias, licenciada. Pueden ir. El libro se llama, para los que entraron, ¿cómo se llama? Es Historia, Historia de Guatemala, Antología. Este, el licenciado Bosbelía Riaga y la licenciada Mercedes Flores. Precios y no sé. No sé cómo está. Voy a preguntar y en la próxima clase les informo. Cualquier situación, ya saben a dónde se pueden unir, ¿ya? Entonces. Licenciada, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes. Podría utilizar el, es el libro que yo lo tengo, pero es del 2019. ¿Varía mucho? Pues, sería de ver el índice. Para ver cuáles son los capítulos o cómo cambió. Está bien, muy bien. Gracias, muy amable. La cuestión es de, esto va a ser cuando termine la clase. Ahorita todavía no. Yo ahorita les puse el código del Classroom para que se unan ahí. Y poco a poco les voy a ir subiendo las presentaciones. Gracias. Gracias.